Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Soy Mónica Corrales y el día de hoy quiero compartir con ustedes un delicioso postre. Es una tartaleta que vamos a preparar y es especial para mamá. Espero que les guste muchísimo y que se queden conmigo hasta el final. Van a ver qué receta tan sencilla, así como las que me gusta compartir con ustedes, que sean fáciles y las puedan preparar ahí en casita. Quiero mandarle un saludo a todas las personas que están fuera de las fronteras de nuestro país y por supuesto un abrazo enorme a todas y a todos los que están dentro y fuera de las fronteras de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde compartir este video y ya vamos a empezar. Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Doris. Les voy a compartir todos mis secretos. Cherry. Ok, bueno, ya vamos a empezar. Me gustaría saber si ustedes me están escuchando bien, si se ve bien el video, para poder empezar la receta, para poder iniciar. Muchísimas gracias. Como les decía, recuerden que Tips tiene cuatro tiendas acá en el país para que usted se acerque a las tiendas y pueda hacer sus compras. Y recuerde que también puede hacer sus compras en línea. Las tiendas se encuentran en Guanacaste, en Liberia. Estamos en San José por la Cañada, en San Pedro y en Pavas. Ok, y también puede ingresar a la página www.tipscr, por aquí está, aquí, por aquí, por aquí arribita, www.tipscr.com para que haga sus compras en línea, por supuesto, y pueda recibir descuentos súper especiales. Pero quiero invitarlo para que usted vaya a las tiendas de tips, porque en este mes de agosto tenemos una oferta súper bonita. Cualquiera de las compras que usted haga en la tienda quedará participando en la rifa de una KitchenAid para que le regale a su mamá o que se la deje usted o se la regale a la nuera o, bueno, así es que vaya a Tips, haga sus compras y participe de esta hermosa rifa que tenemos para usted como un regalito para el día de la madre. Hoy quiero compartir con ustedes, mi amor, ¿tenemos ahí algún comentario? No hay ningún comentario, vamos a ver. Por qué necesito saber si se está escuchando bien para poder iniciar con la receta, ¿ok? Entonces, quiero también comentarles qué tips tiene en Pavas, tenemos un departamento de outlet. Todos, todos los artículos que usted encuentra en el departamento de outlet tienen un 70% de descuento, así es que vaya, des una vueltita a Pavas y compre todo lo que hay ahí en ese outlet. A mí me ha pasado que cuando voy allá veo alguna herramienta que yo en algún momento la quería comprar, digo yo, bueno, voy a esperarme un poquito más, un poquito más y cuando llego ya está con un 70% de descuento, así es que vaya y vea todas las cosas bonitas que tenemos por ahí para que aproveche las ofertas. Vamos a ver si tenemos comentarios, dígame si hay algún comentario. ¿Sí se escucha bien? ¿Ok? ¿Y se ve bien? ¿Todo perfecto? Bueno, entonces cualquier cosa me puede ir diciendo ahí los comentarios, mi amor, me los puede leer. Bien, ok, hoy detrás de cámaras está Francela, mi ahijada, ella la que hoy me está ayudando porque Mati no está, y este, vamos a estar, voy a estar, ella me va a estar leyendo los comentarios. Entonces vean, por aquí lo que tengo es lo siguiente, lo primero, primero que vamos a hacer es la pasta. Vamos a hacer una tartaleta, ¿de acuerdo? Y esta tartaleta es muy especial porque yo quiero hacerla tan sencilla para que usted pueda hacer este postre para este día de la madre. Entonces vean, lo primero que vamos a hacer es la pasta. Vean qué sencillo. Tengo por aquí, vamos a ver, regáleme la toma, aérea. Ok, tengo por aquí, vean, 150 gramos o una taza aproximadamente de harina. Estoy utilizando harina de todo uso. Tengo por aquí dos cucharadas, cucharada es la grandecita, la que es así, de 15 ml, ¿de acuerdo? Entonces dos cucharadas de azúcar granulado, dos cucharadas. Mi amor, vaya, tráigame una mantequilla que tengo en esta refri, una lactocrema esa. Y esto lo vamos a mezclar. Voy a traerme por aquí una espátula. Esto lo vamos a mezclar muy bien. Eso. La mantequilla son 115 gramos, o sea, es una barra, una barra de mantequilla. Pero esta mantequilla es necesario que esté bien fría porque la vamos a pasar por uno de estos, ¿ok? Por un rallador. Entonces, lo que vamos a hacer es mezclar, un momentito para secar esto. Voy a mezclar por acá el azúcar y la harina. Tengo una taza de harina o 150 gramos. Tenemos dos cucharadas que son 30 gramos de azúcar. Y tengo por aquí una barra de lactocrema. Son 115 gramos. Puede ser mantequilla también. A mí me gusta, yo lo que hago es que incorporo la mantequilla en la harina para que se llene un poquito de la misma harina y poder rallarla. Entonces, la voy a pasar por el rallador. Recuerde que este mes de agosto, durante todo el mes de agosto, vamos a estar con la oferta de una hermosa batidora KitchenAid. Hola Angie, dice Angie desde Paraíso. Saludos a usted también, Angie. Un abrazo. Gracias por conectarse con nosotros. Entonces, vean, ya aquí estoy terminando de rallar. Vean que yo no voy a utilizar batidora, no voy a utilizar nada de complicación. Para que usted haga esta tartaleta ahí en su casa y se la prepare a su mamita o que ponga a los chicos, vean, van a ver que es súper sencilla, para que pongan a los chicos a prepararla. Entonces, vean, así con la mano voy a amasar, voy a amasar así, así con los dedos y voy a empezar a amarrar esto. Así con la mano. Si lo quiere hacer en batidora, lo puede hacer en batidora también, ¿de acuerdo? Aquí usted puede colocarle un poquito de ralladura de naranja, si quiere. Un poquito de ralladura o unas semillitas de amapola para darle un poquito de crocante. Pero vean, esto es así con la mano, así sencillo. Entonces, vean, ya aquí se está amarrando la masa. Vean. Con la misma mano. ¿Ven? Y vean, ya tengo la masita. Entonces, vean, me voy a limpiar aquí la mano un poquito. Me voy a limpiar. Puede usar guantes si quiere. Si tiene la manita muy... A veces hay personas que tienen la manita un poquito caliente. Entonces, vean, ya que yo lo estoy haciendo así. Rústico, rústico. Para que usted vea cómo lo podemos hacer. Tengo por aquí un poquito de harina extra. Y me voy a limpiar un poquito aquí las manos. Y voy a colocar un poquito de harina sobre la mesa. Ya se me zafó aquí. Un poquito de harina sobre la mesa. Y voy a colocar la pasta. Recuerde los teléfonos de TIPS 2543-21-00. Para que también haga sus consultas o haga sus compras vía telefónica. Y ellos con mucho gusto se lo van a enviar hasta su casa por encomienda. Ajá. Vamos a ver. Tenemos un comentario. Joa dice que qué voy a hacer. Vamos a hacer una tartaleta súper sencilla. Joa. Súper sencilla y súper rápida. Para que le haga su mamita, a sus hermanas mayores o que se haga usted. Para el día de la madre, ¿verdad? Que pongan a los chicos ahí a trabajar. Hacerlos. Hacer este postre tan rico. Entonces, vean. Aquí voy a colocar otro poquito de harina. Y vean, si usted tiene un emprendimiento, también esta receta le va a servir para su emprendimiento. Voy a quitar esto. Y por aquí tengo un rodillo. Voy a preparar que lo hice. Aquí tengo un rodillo. Y vamos a estirarlo un poquito. Yo, la que hice de primero, que es la que vamos a decorar, porque ya yo tengo una lista, ya la tengo horneada. Este, esa yo la hice sobre un molde de tartaleta que tiene 20 centímetros de ancho, de circunferencia, de 20 centímetros. Pero en el supermercado, ustedes pueden encontrar de estos que son desechables, son tips también. Entonces, yo lo que voy a hacer es estirar un poquito la pasta, con mucho cuidadito. Y la vamos a, estos moldes son bastante cómodos. Y si usted quiere hacer esto como emprendimiento, pues entonces le va a funcionar súper bien, para que la entregue también en un moldecito desechable. Entonces, vamos a, a levantar, bueno ahí no importa si se les, si se les cabe un poquito, porque esto lo vamos a ir armando aquí. Ven, se van a colocar un poquitito de manteca, eh, perdón, de harina en la mano. Y ahora sí, un poquito de harina en las manos. Y van a ir presionando. Esta, por ejemplo, la voy a poner por aquí. Y aquí vamos a ir armando la, la tartaleta, ven. Me pongo un poquito de harina en las manos. Voy presionando. Y voy subiendo las paredes, ok. Así lo vamos a hacer. Vean que es. Esto no importa que, digamos, quede encima. Que no quede tan prolijo. Porque esto va tapado, de todos modos, con la, con la crema pastelera que vamos a preparar. Entonces, vean, ustedes van haciendo el, el moldecito. Lo vamos a ir moldeando con la masa. Vamos subiendo, ven, las paredes. Vean cómo va quedando. Y, después, lo vamos a llevar al horno. Lo vamos a llevar al horno. A 350 grados Fahrenheit. O 180 grados centígrados. Durante, eh, 20 minutos aproximadamente. Si su horno es muy, muy rápido. Puede ser 15 minutos, inclusive. Este pedacito de masa que hicimos, o sea, esta receta de 150 gramos de harina. Pues, le alcanza para este tamaño de molde. De 20 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, ven, aquí yo, ya que ya estoy terminando de, de moldearlo. ¿Sí? Traten de que no le queden huequitos en la parte, de, de, de aquí del piso, de la base. Aquí nada más. Y vean, ya aquí ya lo tenemos. Me coloco un poquito más de, de harina en las manos. Y vean. Aquí ya. Si ustedes quieren, si lo van a hacer para emprender, para este día de la madre también, a las que quieren vender algo diferente, ofrecerle algo diferente a sus clientes, pueden tenerlos ya en los moldes desechables así listos, ¿ven? Y, los pueden tener así listos y refrigerados. Entonces, nada más de, este, meter al horno. Entonces, vean, así como está, voy a redondear un poquito, que no se me vaya a, a, a doblar. Y esto lo vamos a llevar al horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados, o Celsius, más bien. Aquí vamos a colocarle los 20 minutos, ya yo tengo el horno precalentado. Ahora lo que vamos a hacer es la crema pastelera. Pero es una crema pastelera súper sencilla y queda deliciosa. Queda casi como un sabor a, a un, a un, a un pudin. Vamos a ver. Una pregunta dice, hola, doña Katia, saludos. Qué bueno verla. Qué bueno verla por acá. Dice, saludos, feliz de verla y abrazos a Mati. Gracias a su sobrina por la ayuda. Gracias a usted, doña Katia. Viera cómo me alegro verla. Bueno, de ver que está conectadita. Hace días que no la veo conectada. Por ahí tenemos a Vilma Arce Porras. Un saludo súper especial a Vilma Arce Porras en Venecia. Y también un saludo muy especial allá en Venecia a Victoria Corrales. Un saludo muy especial para Victoria Corrales que está fiel sintonía desde San Carlos. Saludos con mucho cariño, dice Vilma Arce. Igualmente, muchas gracias. Don Braulio, ¿cómo está? Saludos, tanto tiempo. Ha estado en punto de trabajo. Eso es súper bueno. No ha podido conectarse, dice, pero bendición a vos y a tu familia. Igualmente, Don Braulio, me alegra de todo corazón que esté conectado. Hoy están conectados varios de nuestros fieles seguidores de siempre. Muchas gracias. Doña Laura dice, ¿se puede hacer la masa con un estribo? Sí, señora. Se puede hacer con un estribo. Yo lo hice con el rallador porque me parece súper sencillo y me parece rápido. Se embarra un poquillo uno de las manos, pero no pasa nada. Dice que los moldes desechables se pueden volver a usar en el horno. Sí, Laura. Se pueden volver a utilizar, por supuesto. Lo que usted va a hacer es que una vez que sale del horno la galleta de la tartaleta, usted deja que enfríe completamente, la va a desmoldar y después vuelve a usar el horno. Pero también está la posibilidad de que usted entregue este postre en el mismo moldecito. Sí se puede volver a usar. Está haciendo, ¿qué está haciendo? Dice Dunia, estoy haciendo una tartaleta. Una deliciosa y fácil tartaleta. Bueno, ya tenemos la masa, o sea, ya tenemos la galleta, la base de la tartaleta. Ahora vean qué sencillo es esto. Por aquí tenemos lo siguiente. Regálenme la toma aérea, mi amor. Dos tazas y media de leche. Dos tazas y media de leche. Vayan anotando. Tengo tres cuartos de taza de azúcar. A mí me gusta dulcita. Le puede poner un poquito más. Inclusive puede colocarle un cuarto de taza, pero a mí me gusta así, así dulcita. Le va a colocar entonces dos tazas y media de leche. Tres cuartos de taza de azúcar. Un cuarto de taza de fécula de maíz. Esto es fécula de maíz. O maicena. Y le vamos a colocar cuatro yemas de huevo. Cuatro yemitas de huevo. Y vamos a colocar también más o menos una cucharada de ralladura de naranja. Vamos a colocar aquí un poquito de ralladura de naranja. Lo que usted quiera. A mí me gusta que sepa naranja porque la vamos a hacer así con ese sabor anacítrico. Entonces le vamos a colocar así fresquita la ralladura. Ok. Lo que usted va a colocar acá. Muy bien. Ven. Ahí además va a quedar bonita porque va a quedar con las pintitas ahí de la ralladura. Listo. Entonces vean. Vamos a encender el fuego. Aquí. Y le voy a colocar. Voy a colocar este fuego. Ah bueno. Vamos a mover bien. Para incorporar todos los ingredientes. Con guatidor de globo. Eso sí. Necesitamos un batidor de globo. Le voy a colocar una cucharadita de vainilla. Estoy utilizando vainilla claro de la marca Aztec. Pero puede ser también vainilla oscura. Ok. Entonces voy a colocar a fuego medio alto. Pero en todo momento voy a mezclar. No voy a dejar de mover ni un momento. Porque esta crema va a estar rapidísimo. Entonces así rapidito. Voy mezclando. Y cuando ya ustedes vean que está espesando. La van a quitar del fuego. Y la terminamos de cocinar. Con el fuego. Con el calor residual. ¿De acuerdo? Entonces vean. Aquí yo estoy moviendo. Le mando un saludo de verdad. A todas las personas que se conectan. Comparta este video. Y recuerde que. Quedará grabado en el canal de Sin Secretos con Doris. En Youtube. Así es que los invitamos. Para que ustedes. Ingresen al canal de Youtube. Los invitamos para que se suscriban al canal. Y activen la campanita de notificaciones. Vamos a ver. Si tenemos otro comentario. Dice que. Si esa pasta sirve para pie. Dice Rocío Fallas. Si sirve también. Para un pie. De limón. Claro. Perfectamente. Recuerde que eso son pastas quebradas. Entonces. Este. Nos funcionan perfectamente. Para tartaletas más pequeñas. También. Inclusive. Ok. Dice Marisol Fallas. Que otro uso podemos darle a la masa. Bueno. Esa masa nos funciona también. Para hacer. Alguna base de. De un postre. De un cheesecake. Ya sea horneado. O. O. O sin horno. Para cheesecake. Para tartaletas más pequeñas. Para tartaletas grandes. Para hacer alguna boronita. Que nos quede ahí. Digamos. Uno de unos. Si ustedes quieren hacerla. La hacen como en galletitas. Y después hacen una borona. Y colocan encima. Como para decorar. Algún postre. Etcétera. Vean. Esta crema pastelera. Esta crema pastelera. Ya está. Prácticamente lista. Ya casi empieza. Ya suelta su. Olorcito a naranja. Y aquí. Vean que yo no he dejado de mover. No he dejado de mover. Ni un momento. Ok. Entonces vamos a hacerlo así. Y van a ver que. Esta. Ya de la masa. Ya está en el horno. La crema pastelera. La podemos hacer con anticipación. Y dejarla que enfríe completamente. La vamos a pasar a un recipiente. A un recipiente. Este. Y la vamos a tapar con plástico adhesivo. Para que no se le haga costrita. Ya yo tengo una preparada por ahí. Me encanta el color de esta crema pastelera. Porque además. Cuando. Este. Cuando ella enfría. Tiene un sabor muy rico. Vean. Ya empezó a. A espesarlo. ¿Ven? Ya empezó a espesar. Entonces. Cuando ya ustedes vean. Que les cuesta un poquito. Mover. Apagamos. Y con el calor residual. Ya yo apague la olla. Eh. La cocina. Perdón. Muevo fuerte. Y vean que no se. No se ahuma. ¿Ven? Ya está lista. Ya está preciosa. Vean. Esto es una crema pastelera. Si ustedes le agregan acá. Un poquito de mantequilla. Ya sería una crema muselina. De ahí la vamos a. Le vamos a cambiar la. El sabor. Obviamente. Y los ingredientes. Entonces vean. Ya aquí. Esto es una cremita. Base. Pastelera. Entonces. Yo lo que voy a hacer. Es que esta crema pastelera. La voy a pasar. Para este recipiente. Vean que linda que queda. Queda espesita. Y tiene un sabor delicioso. Porque es un sabor muy suavecito. Como les digo. Yo le pongo tres cuartos de taza de. Este. De azúcar. Y les estoy dando las recetas en tazas. Porque ya viene el día de la madre. Y sé que muchas. Muchas personas ahí me han dicho. Haga una receta fácil. Regálenos la receta en tazas. También. Para poder prepararla. Entonces. Van a ver que es sencilla. Listo. Ya está entonces. La crema pastelera. Para que enfríe. Le vamos a colocar. Un pedacito de plástico adhesivo. Vamos a ver. Voy a traerme el plástico adhesivo. Y me traigo de una vez. La que ya yo tengo preparada. Entonces vean. Ya yo tengo una aquí. Que está fría. Ya esta está fría. Voy a colocarle entonces. Un pedacito de plástico adhesivo. Aquí. Pero necesito que este plástico. Haga contacto con la cremita. Entonces lo voy a bajar aquí. Vamos a bajarlo. ¿Ven? Y la vamos a dejar refrescar. Pueden hacerlo con anticipación. Vean. Esta. Ya está preparada. Ya está lista. Vean que se pone como gelatinocita. ¿La ven? Entonces. Yo la voy a mover un poquito. Con la espátula. Así como para. Para activarla. Así. Y huele delicioso. Pero deliciosísimo. Y con el globito. Yo la voy a mover aquí. Con el mismo globito. Así fuerte. O con una batidora. Si quiere usar la batidora. Y ya la suavice. ¿Ven? Ya aquí está lista la crema pastelera. Entonces vean. Voy a llevarme esto para acá. Para hacer un poquito de espacio. Si necesitan que la crema pastelera. Se les enfríe rápido. La van a sentar. Sobre un recipiente. Con agua de hielo. Para que baje la temperatura. Así rapidísimo. Y la puedan utilizar. Voy a quitar la. La cocina. Y me voy a traer. La masita que ya tengo preparada. ¿Ven? Ya tengo esta lista. Ahora. Aquí ustedes pueden hacer. Se le puede agregar esencia de naranja. Dice doña Katia. Sí señora. Claro que sí. Sí señora. Le pueden agregar esencia de naranja. Poquita doña Katia. Para no cambiarle mucho el sabor natural. Ahí como de. Como de la lechita y eso. Dice que no me gusta la crema pastelera. ¿Qué otro relleno puedo usar? Doña Marisol. Usted ha probado. Hacer esta crema pastelera. Y combinarla con un poquito de crema chantilly. Eso se llama una crema diplomata. Entonces yo la invito para que usted. Pruebe. También esta opción de crema pastelera. Mezclada con crema chantilly. Y va a ver qué rica que va a quedar. Entonces vean. Yo tengo por acá. Unas claritas de huevo que me sobraron de las yemas. Entonces. Voy a. Voy a pesar. Unos 100 gramos. Unos 100 gramos. Bueno 125 me dio ahí. Y voy a agregar. Una taza de azúcar. O un poquito menos. Lo vamos a ir haciendo. Vamos a hacer. Una. Un merengue francés. Ok. Entonces voy a empezar con tres cuartos de taza de azúcar. Voy a traerme el globito. El globito de la batidora. Le voy a colocar un poquitito. O unas gotitas de limón. Mi amor. Traiga mi limón de la refi. Porfa. Ok. Entonces vamos a batir esto. A velocidad máxima. De acuerdo. Y vamos a ir. Cuando ya empiece a hacer este. Una espumita. Cuando ya empiece a hacer espumita. Vamos a ir agregando el azúcar. Ok. Vamos a ir agregando esto. A mí me gusta hacerlo así. Solo con esto. Jugo de limón. Porque esto es lo que necesitamos es. Que esté a punto de nieve. Ok. Gracias. Entonces. 120 gramos de. 120 gramos de claras de huevo. Un juguito de limón. Le voy a poner unas cucharaditas de jugo de limón. Una cucharada más o menos. Y le vamos a ir agregando el azúcar. Tres cuartos de azúcar. Tres cuartos de taza de azúcar. Tiene que quedar un lustre sedocito. 125 de claras. Tres cuartos de azúcar. Y el jugo de limón. Y el jugo de limón. Aquí lo vamos a dejar batir. Batir bastante, bastante. Hasta que ya veamos que tenemos una consistencia de lustre firme. Vamos a. Vamos a esperar que vaya. A mí me encanta este lustre. Porque es súper sencillo. Vean que ustedes van a poder hacer. Un postre delicioso. Y poderlo compartir con su mamita. Con sus seres queridos. Vean que bonito. Ahí ya se está. Ya empezó a cortar. Ya vamos a revisar la consistencia. Tenemos otra pregunta. Vamos a ver. En tips tenemos unos moldes. Si se puede hacer con harina de arroz. Dice doña Vilma Arce. Bueno, con harina de arroz. Todavía no lo he probado hacerlo. Recuerde que la. Este. La consistencia de la harina de arroz. No es igual que la harina de trigo. ¿Verdad? Entonces, este. Habría que probar. Si usted es intolerante al gluten. Puede también probar. Con alguna premezcla. Que ya vienen preparadas. Para este. Especial para las personas. Con esta. Con esta condición. Ok. Vamos a ver. Vean que bonito. Que nos quedó el. El. El merengue francés. Hoy. Vean que bonito. Precioso. Nos quedó. Dice que si se puede usar numar en lugar de lactocrema. Si se puede también, Melisa. Por supuesto. Eso si tiene que estar frita. ¿Verdad? Tiene que estar fría. Para. Este. Voy a echarle un poquito más de limón. Porque. Me parece que le falta un poquito de jugo de limón. Como ese acidito. Voy a echarle un poquito más. Puede ser media tajadita de. De jugo de limón. Voy a. Abatirlo un poquito más. Vamos a ver. Para que quede acidito. Si tiene acido acético. También le puede agregar una. Una gotita de acido acético. Yo tengo una. Aquí acido acético. Le voy a colocar una. Unas tres gotitas. Que es que me gusta ese. Ese acido en el merengue. Ok. Y listo. Vean. En tips tenemos unos moldes preciosos. Han estado. Han estado entrando moldes lindísimos. De silicón. Con figuritas. Bueno. Con de todo. Entonces. Les voy a enseñar uno que tengo por aquí. Vean. Han estado entrando. Vean que lindo. Este de mariposas. Vean que bonito. Son moldecitos de silicón. Que ustedes pueden utilizar. Para diferentes proyectos. Inclusive para. Poderlos utilizar. Para hacer paletas magnum. Para hacer paletitas de chocolate. Para hacer K-Pops. Paletas. Etcétera. Y entonces. Yo encontré uno por ahí. Que tiene unas letras de lo más bonitas. Entonces. Si me va. Si me da tiempo. Que yo creo que si me va a dar tiempo. Quiero ponerle la palabra mamá. A mi tartaleta. Entonces. Vean. Vamos a armar la tartaleta. Voy a colocar. Una parte. Voy a traerme una. Una pastelera. O. Es más. Hagámoslo así como más. Más rústico. Tengo por aquí. Deme para ver. Que tengo la. Voy a traerme la espátula. Ok. Voy a traerme dos espátulas. Entonces. Vean. Vamos a colocar. Crema pastelera. Ok. Vamos a colocar. La cremita pastelera. Por acá. Esta cantidad. Más o menos. Es para esta. Para este tamaño. De. De tartaleta. Entonces. Vean. Estoy tapando ahí. Vamos a ir. Poquito a poco. Distribuyendo. La crema pastelera. Ok. Vean que fácil que es. Vean que yo estoy haciendo todo. Ustedes pueden tener. La galleta esta. Preparada. La base de la tartaleta. Ya la pueden tener lista. Y. Vamos a. A distribuir toda la cremita. Así. Es una cremita deliciosa. Pero deliciosa. Van a ver que rica que queda. Ojalá que la practiquen en la casita. Y que la. Y que la hagan. Para esas. Esas. Este día de la madre. Ya viene el día de la madre. Ya casi vamos a ir terminando. Entonces. Voy a colocar. La cremita pastelera acá. Ven. Y. Voy a colocar. El merengue francés. Vieron que fácil este merengue francés. Vieron que fácil la crema pastelera. También. Y la base. Entonces. Pueden colocarla. Así nomás. E irla. Distribuyendo. Digamos que así. Yo la voy a colocar así. Para que vean que no se necesita. Como muchísima cosa. Pero recuerden que en tips. Tenemos un montón. De herramientas. Para que ustedes puedan. Trabajar. No ven que bonito que queda. Este. Este merengue. Yo me voy a traer. Eso sí. Una espátula pequeñita. Para. Distribuir un poquito mejor. La crema. Ahora sí. Hay herramientas que son. Indispensables. ¿Verdad? Entonces. Vamos a ir tapando. Y vamos a ir dejando. Solo un bordecito. Para que se vea. El bordecito. De la galleta. Vean que bonito. ¿Qué le va? ¿Qué le parece a usted? Poder. Preparar. Este delicioso postre. Para los. Para la actividad. De la familia. Siempre hacemos algo. ¿Verdad? Para la mamá. Las que tenemos. La mamá. Pues. Pues le hacemos ahí. Algo bien especial. Algo bien bonito. Y las que no tenemos. La mamá. Tenemos hermanitas. Entonces. Lo hacemos. Con las hermanitas. ¿Verdad? Regálenme la. 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 La toma. Este. Lef. Mi amor. Voy a colocar esto por aquí. Para que ya no me vaya a estorbar. ¿Ven? Entonces yo aquí estoy colocando. Y ahora le voy a hacer. Unos movimientos al lustre. Así. Levantando como unos piquitos. ¿Ven? No. Yo creo que no se ve ahí mami. En la. En la toma. Tal vez. En la aérea. Como que hay mucha luz. O si se ve. ¿Cómo lo ve usted? Así. Ahora sí. ¿Ven? Entonces con la misma espátula. Vamos a ir aquí levantando. Colocamos. Y levantamos. Colocamos. Y levantamos. ¿Ven? Vean que bonita. Se va bien. Si ustedes la hacen en ese moldecito desechable. Pues también les va a quedar muy bien. Muy bonito. ¿Por qué? Les va a quedar muy bonito. Porque lo entregan así. O lo pueden colocar en una basecita. Bien bonita. ¿Ven? Ahora. Yo puedo flambear un poquito acá. Si no tiene para flambearlo. Entonces. Vamos a ver si me prende. Que a veces. No quiere como prender. Ahí está. Les voy a flambear un poquito. Aquí por encima. Un poquitito. Listo. ¿Ven qué bonito que se ve? Ahora. Lo que les decía es. Podemos colocar alguna fruta. Podemos colocar alguna fruta. Como por ejemplo. Unas fresitas. Yo tengo por aquí unas fresitas. Voy a secarlas un poquito. Le vamos a colocar unas fresitas así. Y también. Tengo por aquí unos arándanos. Un kiwi. ¿Verdad? Entonces. Voy a pelar un pedacito de kiwi. Tengo un kiwi por aquí. Ya se los voy a mostrar. Y vamos a cortar. Y vamos a cortar unas tajaditas. ¿Ven? Tengo por aquí un kiwisito. Me damos una fresita más por acá. Y también. Podemos colocarle algunos. Como arándanos. Solo para darle como un poquito de. De movimiento ahí. O de color. ¿Verdad? Un poquito de color. Y yo quería. Hacerle unas. Unas letritas. Que digan. Vean que bonito. Ven. Esto es así. Como de medio lado. Podemos. Ustedes pueden agregarle unas. Las frutas que ustedes quieran. Pueden ser melocotones. Inclusive. Algún melocotón. Y vean que yo tengo por aquí. Este moldecito. Entonces. Voy a correr esto un momentito. Y me voy a traer un pedacito de. De fondant. Que tengo por aquí. Y le ponemos la palabra mamá. Y así lo vamos a personalizar. Lo personalizamos. Y queda mucho más. Mucho más bonito. Vean que lindo el molde. Voy a correr esta batidora un poquito. Ok. Entonces tengo aquí un poquito de. De fondant. Este es el de frutos rojos. Entonces. Le voy a colocar un poquito de. De grasa. Un poquito de grasa. A la masa. A la pasta de fondant. Estoy utilizando este de la marca Cherry. Y por aquí tengo la M. Entonces voy a ir rellenando aquí. Y pongo un poquito de. De grasa. Puede ser también fécula de maíz. Pero la fécula de maíz. Cuando uno trabaja con fondant. A veces como que reseca un poquito la. reseca un poquito el. El. La pasta. El fondant. Entonces. Casi que es mejor. Voy a quitarle el excedente. Voy a esperar que se seque un momentito. Y por aquí está la. Vieran que. Lindas que están. Que bonitos que están. Todos los moldecitos. Así es que vaya a darse una vueltita tips. Si no encuentra. Si no encuentra. Este. Lo que usted. Vaya tips. Usted va. Y si no encuentra lo que ocupa. Se lleva un montón de otras cosas. Porque hay de todo. Estoy segura que lo va a encontrar. Eso sí. Se lo aseguro. Pero. Vean que linda. Sale la M. Tiene como un bordecito ahí. Ven. Entonces aquí. La podemos hacer acá. La podemos. Así pegar de este lado. Espere para limpiarla aquí. Puede ser para acá mamá. O para acá. Entonces vamos a pegarla por aquí. Súper fácil. Vean. Sale rapidísimo. Y facilísimo. Y le vamos a dar. Un toquecito. Ya ustedes tienen este producto. Vean que es sencillo de hacer. Y ya ustedes. Este. Pueden tener. Una opción. Para ofrecerle a sus clientes. Las letritas. Con el nombre de mamá. Ustedes lo pueden ya tener. Ya pueden tener esas. Esas palabritas. Hechas con anticipación. Unos ocho días antes. ¿Verdad? Para que no se atrasen mucho. Todas estas aplicacioncitas. Y así se trabajan con tiempo. Vean. Voy a. Ponerme un poquito más de. De grasa en la mano. Aquí. Quitamos el exceso. Le damos formita. Alisamos un poquito. Le sacamos la letrita. Aquí. Mamá. Mamá. Para los que todavía tenemos. Nuestra mamita. Pues que bendición. Y. Para los que no. Para los que no la tienen. Pues entonces. Un abrazo al cielo. Y con alegría. Las gracias por el tiempo que la. Que la tuvimos. ¿Verdad? Entonces vean. Aquí vamos a. Mi amor. No hay preguntas. Saluditos. Ya estamos. Este. Casi que terminando. Ya estamos casi terminando. Voy a. Ya voy a leer ese. Por aquí tengo un producto. Que es buenísimo. Que quiero que vayan a tips. Es el cookie paint. La pasta de tartaleta no se deja en reposo. Y se pone. Y se pone de una vez al molde. Correcto. La vamos a hacer de una vez en el molde. Si usted quiere hacerla de una vez. Puede hacerla así como la hice yo. ¿Verdad? Y si no. Puede hacerla con anticipación. Y después. Este. Y después la puede colocar. En el moldecito. Entonces vean. Por aquí tengo. Un poquito de este producto. Cookie paint. Coloco un poquito por ahí. Y. Pintamos las letritas. ¿Ven? Y ya tenemos una tartaleta. Preciosísima. Como les digo. La. El flambeado es. Es opcional. Usted en tips puede encontrar. De todo. Así es que lo invito. Y. Recuerde la oferta. La. La promoción que tenemos para este mes. Con cualquiera de sus compras. Cualquiera de sus compras. Este. En las tiendas. Eso sí tiene que ser las compras en la tienda. Usted va a. Participar. Quedar participando. En la rifa de una batidora KitchenAid. Así es que. Aproveche esta oferta. Esta oferta. Esta rifa. Esta promoción. Este. Regalo que tenemos para ustedes. Y. Quien quita que usted se gane esa batidora hermosa. ¿Ven? Aquí yo lo que estoy haciendo. Nada más. Terminando de pintar la palabrita. Falta la tilde de mamá. Ponemos la tilde. Mamá. Listo. ¿Ven? Vean qué bonita que nos quedó. Por supuesto que usted puede. Colocarle más frutas. Si usted quisiera. Más frutas de diferentes melocotones. Como les digo. Ok. Vean qué bonita. Aquí yo lo que hago es que la puedo zafar del molde. Vean qué bonita. Mi amor. Ve a ver si se ve ahí en la. Aquí en la toma. ¿Ve? Aquí ya se ve mucho mejor. Vean qué bonita. La podemos colocar. Voy a ponerla sobre una. Una basecita de pastel. Y listo. Y listo. ¿Qué le pareció la receta? Prepárenla en su casita. Y me cuenta cómo le fue. Vean qué bonita. ¿Ven? Bueno. Si quiere puede abrir la toma mi amor. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Para mí es un placer siempre poder compartir con ustedes recetas sencillas. Espero que le haya gustado muchísimo la receta. Y recuerde que estamos de lunes a sábado. A las 3 de la tarde. Y martes y miércoles con una receta. O con una idea de decoración. Con los productos de la marca Cherry and Cake. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Les envío un abrazo súper fuerte. Espero que tengan un lindo fin de semana. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y chao. Hola. Yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Toris. Les voy a compartir todos mis secretos.